¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Monsa Algado y estoy muy, muy, muy feliz de que estén un día más en este canal viendo estos videos que hago con mucho amor para ustedes. En este video voy a estarles explicando algunas maneras de cómo poder usar la estrella de estas temporadas, o sea, el cuello de tortuga. Así que les voy a estar mostrando algunos outfits de cómo pueden combinarlos, cómo pueden estar jugando con ellos para que se vea como con más onda, más cool. Mi palabra favorita es cool, ya me di cuenta. Por favor cuenten cuántas veces digo cool en este video. Entonces vamos a estar haciendo muchos outfits para que ustedes le den variedad ahí a sus cuellos de tortuga y pues nada, vamos a darle a ver qué tal. Yo la verdad es que no era tan fan del cuello de tortuga, de hecho cuando yo era chiquita mi mamá me ponía como unas pecheras cuando eran estas temporadas de las que pechera y el cuello de tortuga. Y no me gustaba porque me picaba y ya... Siento que a veces me quedan cool y a veces no me quedan tan cool, pero dependiendo de cómo los pongas o cómo lo ocupes, qué más le pongas la parte del cuello de tortuga, eso va a ser como la gran diferencia de tu outfit. En este video traigo cinco outfits muy cool de cuello de tortuga y de hecho lo que yo quise hacer fue no armar como el outfit súper básico de jeans, cuello de tortuga y listo. No, o sea, traté de meterle como otros estilos, otras texturas, otros colores como para que digan ¡Ay, guau! Esta niña con su cuello de tortuga sería muy cool. Ya dije cool tres veces. Así que vamos a ver qué tal, cómo están los outfits, coméntanos aquí abajito cuál es tu favorito y cómo es que tú ocupas tus cuellos de tortuga. Así que vamos a darle. Este es el primer outfit de los cinco que les voy a estar mostrando. En este outfit está como mucho más básico, de hecho todo el tip está en los accesorios. Nada más traigo un cuello de tortuga negro, literal, unas mallitas como tipo piel, no sé, como onda vaselina. Bueno, ¿por qué se me viene solamente? Unas botas negras, una bufanda y una chamarra oversized para hacer el outfit más cool. Y pues me hice un chonjito para que mi cara se vea como más limpia. ¿Qué les parece? Este es el outfit número dos. Yo creo que de todos los que traigo tal vez sea el como más que tengas que verlo como varias veces para ver si te gusta o no te gusta. La verdad es que yo me tardé como media hora en decidir si sí o si no. Ya verán por qué. La verdad es que dije, bueno, me voy a arriesgar, a algunas personas les va a gustar, a otras personas no les va a gustar. Y la verdad es que creo que a mí sí me gusta, se me hace algo raro, diferente, extraño, único y eso es a mí lo que me gusta. Que se vea como distinto a los demás. En este outfit traigo suéter, sobre suéter, literal. Traigo el cuello de tortuga y aparte traigo este rosita que se juntan, cool, por lo mismo de que pues son distintos tipos de cuello, si se abre un poquito más, si el cuello de tortuga se vea más cool. Y le puse una colita alta para poder que se vea... El cuello. Y les traigo unos jeans altos para que se marque un poquito más la figura, que no se vea como todo muy grande. Y ahora sí la parte que no estáis segura si les vaya a gustar, pero a mí me gustó mucho. Así que comentanos aquí abajito si tú lo harías o si de plano jamás en la vida lo harías. Traigo calcetas con zapatillas. Ya sé, ya sé, se ve extraño, dale otra oportunidad, velo otra vez, por favor. ¿Te sigue sin gustar? O... Piénsalo y me avisas en mis redes sociales, les van a estar apareciendo en esta parte. Para que me vayas y me sigas y aparte me mandes mensajito y si tú lo haces, mándame fotos. Y te voy a estar subiendo mis historias, te voy a estar contestando, te voy a seguir, así que... Te veo en mi Instagram. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué les parece este outfit? Y bueno, amigos, este es un outfit que ustedes pueden estar ocupando para Navidad, para Año Nuevo, para las cenas navideñas, incluso hasta para las posadas, son como un poquito más fancy, ya saben. Entonces, traigo puesta una falda plateada. Me hace extraña. Pero increíblemente les voy a contar que yo estaba la compré hace como cinco meses y me costó 100 pesos. Soy la más fan de las rebajas y la verdad yo sí me ando pegando por ropa. Y bueno, entonces traigo el cuello de tortuga negro, traigo un abriguito negro, la falda plateada y unas botas negras. ¿Qué les parece? Este es el outfit número cuatro. Estoy ocupando una playera fosforescente, bueno, un cuello de tortuga fosforescente. No tan cuello de tortuga. De hecho, hay distintos tipos de cuello de tortuga. Unos muy altos, unos no tan altos. Unos que hasta se pueden doblar, diferentes tipos de telas, unas elásticas, estas como hasta tejiditas. Y pues en este estoy ocupando una no tan alta, pero aún así es cuello de tortuga. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? El contraste con este patrón siento que se ve cool. Más los tacones que traigo. Dice Doxer que parezco ejecutiva de secundaria, pero a mí me gusta. Bueno, ustedes denle un vistazo para que pues lo juzguen a sus ojos. ¡Vamos! Ok, amigos, este es el último outfit. Traigo un vestido. Yo la verdad soy la ratera número uno del closet de mi mamá. Entonces, cuando mi mamá era joven, teníamos que traer el mismo cuerpo. O sea, ves fotos y somos idénticas. O sea, soy su gemela. Entonces, encontré este vestido que pues se me hizo como cool, pero no sabía cómo usarlo y dije lo quiero. Y le puse este cuello de tortuga y la verdad es que me gusta. Siento que se ve cool, que se ve diferente y pues... Igual me puse una gorrita, pero puede ser sin gorrita. Trae unas botas negras y el cuello de tortuga este... Se me cae, espérate. Este es como más elástico para que no se vea como tanto volumen en la parte de arriba. Entonces, pues, por eso ocupé este. Y un cinturón que está raro, vean. Parece como cinturón de seguridad. Está cool, por eso me gustó. Así que vamos a ver el outfit más a detalle. Y bueno amigos, eso sería todo por el videíto de hoy. Si ustedes quieren más videos como estos, haciendo outfits, que de hecho ya les pregunté en Instagram, hice una encuesta. Y a ustedes les gustaría ver si recetas de cocina o outfits. Entonces, pues, ganó outfits y aquí está el video de los outfits para ustedes. Pero también voy a grabar de cocina porque pues quiero que vean y sepan hacer algunas cosas que pues la verdad están muy fáciles, muy rápidas, muy prácticas. Entonces, próximamente esperen videos sobre cocina de mí. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Y si llegaste hasta esta parte del video, quiero decirte gracias. Ya casi va a ser Navidad. Vamos a estar llenándolos de videos navideños y cosas de ese tipo. ¡Uh! ¡Qué emoción! Y pues también quiero decirte que vayas y me sigas en mis redes sociales que te van a estar apareciendo en esta parte. Para que estemos más a contacto, para que me mandes mensajes, para que te conteste, para que veas mis fotos, para que me compartas tus fotos y pues para que seamos amigos. Y también quiero decirte que me sigas en mi canal de YouTube que ya tenemos canal, está en la descripción de este video. Así que corre y suscríbete a mi canal porque próximamente ya falta súper poquito para que subamos cosas a ese canal y va a estar muy cool. Así que gracias por estar aquí, por ver este video. Dale like, no olvides suscribirte a este canal, activar la campanita, compartirlo con tus amigos para que vean cómo se puede ocupar el cuyo de tortugas. Hay muchas formas de cómo ocuparlo y ya lo viste en este video. Así que pues gracias, te mando un beso y feliz casi, casi Navidad. ¡Adiós!